Mi nombre es Sergio Saleta y soy gerente de proyectos especiales de Vestel. ¿En qué consiste la participación de ustedes en este módulo? Nosotros nos hicimos cargo de la construcción en modalidad llave en mano, es decir, desde la edificación del kiosco hasta su equipamiento y proveer el servicio que requiere para operar. ¿Qué posibilidades le da la tecnología que ustedes aportaron aquí a los migrantes? Les da la capacidad de poder comunicarse vía telefónica, como lo pueden ver, ya sea en larga distancia nacional o internacional, y además con las 10 computadoras que estarán a disposición de los migrantes pueden a través de internet comunicarse por los medios electrónicos que nos permite. La pantalla tiene el objetivo de proyectar cualquier tipo de mensaje de cualquier orden de gobierno o algún tipo de programa especial como talleres o algún otro tipo de mensaje que se pueda establecer a partir de las autoridades. En cuestión de los, me decía usted que tenían posibilidad de utilizar sus propios dispositivos y conectarlos a través de mí, ¿cómo funciona eso? Es correcto. El kiosco tiene la posibilidad de dispersar internet vía Wi-Fi, que quiere decir que ellos pueden llegar con un dispositivo como teléfono inteligente o tableta y conectarse de manera gratuita al internet que emite. Este tiene una capacidad de 20 megas y le da la posibilidad de navegar hasta 65 usuarios consecutivos. Entonces, la infraestructura es una cosa, el mantenimiento y el servicio es por otra cosa. ¿Por cuánto tiempo va a dar y cómo será fijo o se podrá incrementar, se va a disminuir? Bueno, disminuir no se puede. Está pensado que tenga un servicio a partir del primer día de funcionamiento y hasta los siguientes 12 meses. Tanto el mantenimiento como la tecnología, llamándonos el internet y la telefonía. O sea, la gente, cualquier persona tiene la capacidad para venir aquí y llamar a cualquier ciudad de la República Mexicana o incluso comunicarse con sus parientes, si son, como en muchos casos, cuando la familia se queda allá, de manera que no incurran un gasto mayor. Es correcto. ¿Cuál es la capacidad de las líneas de internet? La capacidad es de cuatro teléfonos por sesión. Falta que el municipio determine el tiempo que les va a otorgar a cada uno de los participantes. Entonces, puede atender cuatro personas al mismo tiempo a la llamada, ya sea local, ya sea a larga distancia nacional o internacional, como lo menciona. La gente en general a lo mejor no conoce la empresa Vestel. ¿A qué se dedica? ¿Cómo la definiría? Vestel es un operador de telecomunicaciones. Por lo mismo, pues, tiene la capacidad de prestar estos servicios. ¿No se dedica a la cuestión domiciliaria? No, es correcto. Estamos trabajando principalmente en corporativos, gobiernos y grandes empresas. ¿Cuánto asciende la inversión que tuvieron que hacer ustedes para esto? La inversión fue alrededor de, por los dos kioscos, este y el que está por abrirse, de 3.4 millones. ¿Y el mantenimiento a cuánto equivaldría? ¿A cuánto costaba? Aproximadamente, bueno, ya está incluido dentro del proyecto que le menciono, equivale aproximadamente al 20% del costo total. ¿Cómo es que ustedes se involucraron en esto? No sé si esto fue, se hubo, tuvieron que hacer una licitación o es una parte en donativo. El proyecto está subsidiado por un programa federal que descendió a través del Estado y a su vez por el municipio. ¿Y ustedes tuvieron que concursar para ese o los buscaron, presentaron a la comisión? Se presentaron propuestas de varios proveedores y fuimos favorecidos afortunadamente. ¿Por qué es importante para ustedes, por ejemplo, involucrarse con este tipo de programas? Pues siempre, para toda empresa, la responsabilidad social es un punto muy importante. Vestel trata siempre de trabajar en proyectos de esta índole, porque sabemos la importancia que tiene la comunicación para la gente y pues estamos muy felices de que hayamos sido beneficiados con este proyecto porque sabemos que tiene un fin bastante productivo. ¿No hay riesgo que con el cambio de administración municipal se pudiera truncar este proyecto, este servicio? Bueno, el proyecto ya está ejecutado, entonces los kioscos son una realidad a partir del día de hoy. ¿Y el mantenimiento? Porque igual nos ha tocado que se abra la infraestructura y luego, ahora le hablaba de la parte que es el servicio, que sin servicio, si ustedes cortan esto no funciona. No, realmente el servicio, como le comentaba, está contemplado por el plazo mencionado y bueno, pues la administración entrante tiene 12 meses completos para poder resolver la continuidad del mismo. La migración se refleje viviendo en condiciones lamentables, tomando la vía pública y el equipamiento urbano como canales, puentes y otras instalaciones ante la falta de oportunidades para todos estos seres humanos. Por eso consideramos que esto será una parte, un parteaguas que pondrá Tijuana como un modelo de esperanza en prevención y en atender este fenómeno humano de la forma más digna y atinada posible. Todos sabemos que la migración es un fenómeno natural de la humanidad, pero tenemos que evolucionar en la búsqueda de que sus efectos tengan esas soluciones que nos integren a todos. Finalmente, esto se trata de seres humanos, es a los humanos a quienes nos corresponde tratarlo con esa visión, con esa atención, con un humanismo y con mucha determinación. Estamos viendo que finalmente estamos echando a hablar formalmente lo que nosotros planteamos en la vida de este año, al señor presidente de la república, en una junta de prevención de delitos en Aguascalientes. Y la idea era enfrentar el problema este aclarando que siempre se ha entendido que no es un problema del municipio, es un problema del gobierno federal. Pero pues aquí estamos todos los tijonenses con este problema que tenemos que entender que es una situación, como decía el secretario, un problema humano de mexicanos igual que nosotros tenemos que atender y ayudar. Esta es la primera vez que a nivel nacional el gobierno federal le entra en toda la frontera, empezando por Tijuana. Y siempre sé que es un tema difícil, un tema que a todos nos preocupa, porque son gente, son mexicanos y son humanos. Este es el principio, desde el año entrante va a ser un programa más extenso, la cantidad que se nos otorgó para este gobierno y tener la oportunidad de dejar andando este programa. Es como lo hemos mencionado, primero atender y ver quiénes son los que vienen, cómo lo estamos apoyando en que su identificación y todo lo que tienen esté al corriente. Por otro lado, el problema de revisar cómo viene su salud, muchos de ellos tienen problemas de drogadicción. Y tercero, ver cómo los direccionamos los que quieran regresar a su estado de donde vinieron y que todos puedan tener esa oportunidad de regresar. Para eso es este programa y es un programa piloto que sé que va a ser extendido en los años siguientes. Muchas gracias.